Música Recientemente la compañía Sony desarrolló un evento bien interesante En donde presentó dos nuevos dispositivos Estamos hablando de el Sony Xperia 1 Mark II y el Sony Xperia X Mark II Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de estos nuevos dispositivos Y ver si realmente vale la pena Música Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el Sony Xperia X Mark II Y como pueden ver en pantalla estos dispositivos Tanto el Xperia 1 Mark II como este Cuentan con un diseño muy continuista O sea Sony no se está enfocando mucho en mejorar el tema del diseño Pero siéndoles sinceros realmente si que se ve muy bien Este es un Xperia X Mark II en cuanto al aspecto del diseño En la parte decera podemos encontrar un módulo de cámaras colocado en posición vertical Y encima de estos podemos encontrar el flash LED del dispositivo Ya si nos dirigimos a la parte frontal como pueden ver Podemos apreciar un marco superior e inferior bien pronunciado Y también la pantalla la cual si que es bien grande Y algo bien notorio es que el dispositivo es bastante estrecho O sea que cuenta con una relación de aspecto 21 con 9 Entrando ya al aspecto de las características técnicas Este dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 6 pulgadas Full HD Plus Y como les dije anteriormente esta es 21 con 9 En cuanto a la resolución por pixeles Esta es de 2520 por 1080 pixeles Y cabe resaltar además de que cuenta con Corning Gorilla Glass 6 O sea está bien protegida El teléfono cuenta con el Snapdragon 665 Que es un chip para dispositivos gama media Además de que está acompañado de 4 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno El teléfono además bien stock con Android 10 Y ya entrando en el aspecto de la batería Esta es de 3600 mAh Entrando ya en el aspecto de las cámaras Este cuenta con un sensor gran angular de 12 megapíxeles También un telefoto de 8 megapíxeles Y por último un ultra gran angular de 8 megapíxeles Y cabe resaltar además de que este dispositivo Es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y en 1080p a 30 fotogramas por segundo Y en cuanto a la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles En cuanto a las características extras Este dispositivo cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Y algo también bien importante es que este dispositivo cuenta con dos certificaciones Una IP65 y otra IP68 contra agua y polvo Bueno gente ya hablando sobre el nuevo gama alta de Sony Que es el Xperia 1 Mark II Este dispositivo como pueden ver cuenta con un diseño muy semejante Al que vimos en el Sony Xperia 10 Mark II Un módulo de cámaras con 4 sensores colocado en posición vertical Y encima podemos encontrar el flash LED del teléfono Y en la parte frontal podemos apreciar una pantalla Que cuenta con unos notables marcos Y además este cuenta con materiales de construcción bien premium Como es el cristal Tanto en la parte frontal como en la parte trasera Y también cuenta con bordes de metal La pantalla de este teléfono es de 6.5 pulgadas Y cuenta con una resolución por píxeles de 1644 x 3840 píxeles Esta pantalla acabo de resaltar que es OLED Y ya pasando al tema de los internos Este cuenta con el Snapdragon 865 de 7 nanómetros Y también viene acompañado de 8 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Y claro también cuenta con Android 10.0 La batería de este teléfono es de 4000 mAh Y como pueden ver cuenta con puerto USB tipo C Y con el aclamado jack de 3.5 milímetros para los audífonos Pasando ya al tema de las cámaras Este cuenta con un sensor wide de 12 megapíxeles También un telefoto de 12 megapíxeles Y un ultra wide de 12 megapíxeles Y ya por último podemos encontrar un sensor T o F o 3D Para la profundidad y hacer buenas fotografías de retrato Cámaras estar además que todas las cámaras de este teléfono Cuentan con tecnología de 6 Y la cámara de este es capaz de grabar en 4K a 24, 25, 30 y 60 fotogramas por segundo Y en otra cámara frontal podemos encontrar un sensor de 8 megapíxeles wide El cual es capaz de grabar en 1080p a 30 fotogramas por segundo Algo que no se me puede olvidar también es que el lector de huellas dactilares Tanto del Xperia 1 y 10 Mark II Se encuentra en un lateral Bueno gente ya por último la compañía Sony no ha dado aún detalles Sobre el precio de estos dispositivos Pero dicen de que ya en la primavera de este año O sea que comienza ya más o menos en marzo Van a estar disponibles en el mercado También presentaron un dispositivo muy interesante Que viene bajo el nombre de el Sony Xperia Pro El cual aún se encuentra en desarrollo como pueden ver en pantalla Y que va a estar muy pero muy enfocado en el ámbito de la imagen O sea fotografía, video y audio Como pueden ver Sony en esta ocasión ya definió por completo El nicho del mercado al cual van a enfocar sus dispositivos móviles Y eso es bien positivo Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre estos dos nuevos dispositivos Que ha presentado la compañía Sony Que son el Xperia 1 Mark II Y también el Xperia 10 Mark II Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!